¡Hola bebes! El día de hoy vamos a probar la hamburguesa de Mr. Beast. Así es, la persona más seguida del mundo tiene su propia hamburguesa y hoy la vamos a probar. Así es como se ve la hamburguesa por fuera. Por atrás solo es amarilla. Y aquí dice Mr. Beast Burger. Y tiene esto. Así luce por fuera. Y ¡oh sorpresa! Nos encontramos dos cajas y una coca. Este combo me costó $165 pesos. Algo que me llamó mucho la atención es que solo trae una katsu. Intenté abrir las papas como una persona normal, pero me dio ansiedad y las abrí con un palito. Creo que es algo evidente que contiene cada qué. Y viene envuelta en orito. Pedí las papas bien en inglés, pero se las voy a poner en la pantalla. Habían dos y yo dije, bueno, pues papas normales ya sabemos a qué saben. Pero hay que probarlas de Mr. Beast. Esta soy yo sacando la hamburguesa. Pues esta es la hamburguesa de Mr. Beast. No se ve mal, vamos a probarla. Está buena. No me había dado cuenta de que los dos lados de la hamburguesa son como cocinados en mantequilla. Entonces le da como un sabor muy bueno. Me cuesta ver el punto verde. Las papas traen como paprika y otras cosas que les voy a poner en la pantalla. No sé por qué me gusta encorvarme. Y honestamente están buenas, pero como que sí, ya cuando te comes varias como que pica un poquito. O sea, no sé. No sé cómo catalogarlas. Así que digas qué antojo de papa con paprika traigo de una hamburguesa de Mr. Beast. No tanto. Acabo de abrir la pequeña coca y explotó y ahora mojó todo mi tema de videos. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Seguí comiendo papas y están buenas. Sigo sintiendo el picor de la paprika, pero creo que disminuye o no sé. Me gustará un poco más. Así se ve la hamburguesa. Ok, creo que esto no es muy higiénico ni muy visualmente atractivo, pero no somos Yuya. Mira, una disculpa de antemano. Tiene como cebolla, ¿ven? No sé, está muy buena. También hace no mucho probé las Chubis Burger y también estaban buenas, pero si quieren que haga la review completa comenten. Ya no la tengo física porque me la comí apenas y no sé si la volvería a pedir. Pero pues si no, les dejo un video y así no la probamos en vivo. Bueno, el punto es... Ok, en nuestra escena ha entrado un nuevo integrante llamado Katsup, así que lo vamos a volver a probar. Pero ahora con Katsup a ver si cambia o está más bueno o está peor. Tomamos una papa. Papa con Katsup, muy buena. Hamburguesa con Katsup. Como que siento que la Katsup hace que se pierda un poquito los sabores de los dos quesos, porque a mi parecer trae dos quesos. A mi me gustó más Katsup, a mi, mi parecer. Opinión personal. Por 165, 200 más envío, 210. La volvería a pedir. Les voy a enseñar cómo va. Yo considero que... Honestamente, si que digas que crean hamburguesa, no. Pero el sabor y la calidad de los ingredientes sí son buenos. Además tiene un plus que es que está como que frita en mantequilla por los dos lados. Entonces eso le da un buen sabor. En cuanto a experiencia de compra, pues está... Está chulo el empaque. Te lo pintan diferente a los que venden comida rápida convencionalmente. Y forma de entregarlo también. Aparte lleva una gran mercadotecnia que es que le estás comprando hamburguesas a Mr. Beast. Este fue mi ticket. Siento como si fuera un boleto de lotería. En plan, Mr. Beast, si me ves, dóname. Bueno, no dóname. O sea, en plan, cámbienme la vida, Mr. Beast. Pero bueno. Saluditos. Y antes de que se rían, puede pasar. Imagínense un video. Mr. Beast le dona a niña random que compras hamburguesas. O sea, se vuelve a soñar. Estamos en la recta final de las papas para dar el veredicto final. Según yo terminando de grabar esto... Según yo terminando de grabar esto, iba a ser un en vivo comiéndome la hamburguesa con ustedes. Pero en el TikTok. Pero ya me la acabé. Entonces creo que es una buena señal. Oigan, ahorita que me estaba comiendo la hamburguesa de Mr. Beast, me acordé que hay una teoría súper loca que dice que Mr. Beast murió hace mucho tiempo. Pero que dejó muchos videos grabados para que no dejara de perdurar como el legado de Mr. Beast. Y eso está bastante loco, ¿no? Imagínense. Pero esta teoría se apunta ya que como Mr. Beast tiene mucho dinero, creen que pues obviamente económicamente pudo haber solventado eso como para dejar un precedente a más tiempo. Porque ven que desde hace tiempo decía que estaba enfermo y así. Si viven debajo de una piedra y no se enterraron que Mr. Beast llevó 100 pozos de agua a niños que lo necesitaban en África en comunidades donde no tenían ni siquiera agua potable para pues vivir y hacer sus actividades normales. Pues Mr. Beast como creador de contenido logró hacer lo que muchos países, la ONU y muchas instituciones no pudieron hacer en muchos años. Mejorar la calidad de vida de las personas en África. O mínimo hacer algo. También hubieron muchos malos comentarios diciendo que... Diciendo que no está normalizado lucrar con las necesidades de la gente para hacer contenido en Internet. Y no solo lo critican a él, sino también a otros creadores de contenido que hacen retos o así. Ya que una cosa es hacer contenido para Internet de retos para darle dinero a la gente y otra cosa es realmente ayudar. Pero últimamente hay como mucho ese debate en Instagram y en TikTok y en todas las redes. Si a mí me lo preguntas, siento que hay ciertos casos muy específicos donde realmente la gente sí está lucrando y donde realmente sí es como ayudar o altruismo y así. Pero soy fiel creyente de que lo que ves lo haces o influye de cierta manera en ti. Entonces ver buenas acciones pues siento que fomenta indirectamente o directamente que alguien más haga buenas acciones. Oigan, paren todo. Ya me acabé las papas de Mr. Beast y creo que fui un poco dura al inicio con las papas porque creo que les vas agarrando saborcito. Sí, están buenas. Yo me las botanearía un domingo. ¿Ustedes creen que con la compra de esto estemos ayudando a los niños de África también? Periodicto final, hamburguesa de Mr. Beast. Yo le doy un 9.5 de 10. En relación calidad-precio también me gustó. Es un poco accesible, no es tan cara como otra marca de hamburguesas que venden en comida rápida normal y sin la marca de Mr. Beast. Hamburguesa papas y refresco por 165 pesos, un precio justo. A la hamburguesa de la comida le doy un 9.3 de 10. No me desagradó para nada. ¿Por qué no la doy el día cerrado? Porque no sé, siento que pudo haber algo más creativo detrás de Mr. Beast. No sé, un... no sé. Comenta aquí abajo si quieres que probemos más cosas de Mr. Beast o de cualquier otro restaurante que me dejes en los comentarios. ¿Qué te gustaría ver que lo califiquemos? Recuerda que me ayudas mucho viendo mis videos en Facebook y en YouTube para apoyar el contenido. Si ya probaste la hamburguesa déjamelo aquí abajo y etiquétame en Instagram para ver qué te pediste. Y nos vemos el próximo lunes con otro video nuevo. Recuerda que estoy en todas mis redes como Karenet Chegoyen y te espero la siguiente semana para otro video o puedes ir a ver los clips a Facebook y a todos lados. Les mando un besito, espero sus recomendaciones para el próximo video. Bye. Así es como se ve la hamburguesa por fuera. Intenté abrir las papas como una persona normal pero me dio ansiedad y las abrí con un palito. Esta soy yo sacando la hamburguesa. Así que digas qué antojo de papa con paprika traigo de una hamburguesa de Mr. Beast. No tanto. Acabo de abrir la pequeña coca y explotó y ahora mojó todo mi tema de videos. Qué diferencia. Qué diferencia. Y antes de que se rían puede pasar. Ok, creo que esto no es muy higiénico ni muy visualmente atractivo pero no somos Yuya. Una disculpa de antemano. De hoy ya si no la probamos en vivo. Jijiji. Bueno, el punto es... Ok, en nuestra cena ha entrado un nuevo integrante llamado Katsup. Princesa. Pues qué te pasó. Honestamente así que digas que crean hamburguesa, no. Mr. Beast, si me ves, dóname. Según yo terminando de grabar esto iba a ser un en vivo comiéndome la hamburguesa con ustedes pero... En el TikTok. Pero ya me la acabé. Oigan, para en todo. Ya me acabé las papas de Mr. Beast porque veo para allá. Sí, están buenas. Yo me las botanearía un domingo. ¿Ustedes creen que con la compra de esto estemos ayudando a los niños de África también? Ya sabes que estoy en todas mis redes como Karen Echegoyer y van a estar apandeciendo por la... Gracias. Gracias.